Música En tanque había un joyero y un tesoro contenía y a su lado todo el oro y los diamantes parecían bisutería bisutería lleno de piedra preciosa lleno de perlas bonitas de joya maravillosa y siempre una musiquita con cinco letras grabadas el orfebra que lo hizo lo pensó pa' que guardara el paraíso el corinto terciopelo brilla su salada claridad azul zafiro es el color de su cielo verde esmeralda es el color de su mar cuando el sol viene a morir se vuelve rojo rubí en el calor de la fragua y la plata tiene vida y nada bajo sus aguas el baño a la catedral aquí la constitución el flamenco al carnaval y un malo poco un balón el poniente la horquilla el levante la parquilla la calitana la mare que me parió el trofeo lo duro antiguo una hoguera que arde en San Juan dos hermanas de arena dorada dos cartillos que abrazan al mar la alameda, la puerta de tierra, el teatro romano, el parque de noven y mire pa' donde mire un tesoro te anoté y como estamos de fiesta y en noche de carnaval la fantasía ya empieza el hechizo comienza ya no hay marcha atrás y como estamos de fiesta el revento de pasión y calles como una orquesta que en un sol mayor canta la obra maestra de un arte menor y como estamos de fiesta quiero ser tu anfitrión aprovechar la ocasión y como buen Cicero enseñarte sus secretos sus milagros sus rincones y aunque tenga la llave no soy su guardián yo soy el prisionero de este maicollero 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 de este maicollero